Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Vicente de Lobos, soy propietario de la farmacia Punta de Lobos. La farmacia nace en base a la necesidad de tener una farmacia cerca. Lamentablemente, o lo que me di cuenta, es que las farmacias más cercanas estaban en el centro de la ciudad. Entonces, sentí la necesidad de que la persona de Cagu y las personas de Punta de Lobos, las personas del interior de esta parte, necesitábamos una farmacia más cercana. Entonces, esa fue básicamente la idea. ¿En qué nos enfocamos nosotros y cuál es la diferencia que buscamos en relación a las otras farmacias? Bueno, somos una farmacia independiente, obviamente no podemos competir con una gran farmacia de marca, pero sí queremos poner un poquito de grano de arena al desarrollo de la ciudad. Entonces, hemos contratado a personas de acá, son profesionales, tenemos una química farmacéutica que está 24 horas, todo momento que estamos abiertos, tenemos auxiliares con sus credenciales, son todas las personas de acá de la zona y que conocen las necesidades de todos. Una característica especial también son los productos que tenemos. Queremos caracterizarnos por tener productos de la zona o productos hechos de manera no industrializada. Tenemos marcas como Nehuen, Apicola del Alba, tenemos Pichicen, Saltisoul, entre otras marcas naturales. Así que nada, los quería invitar a todos a que se den una vuelta. Hoy por hoy la familia se compone más de personas, también de animales, el perrito, el gatito. Entonces, simplemente quisimos ampliar la gama de medicamentos que ofrecemos y obtuvimos las certificaciones, los permisos, se podría decir, para poder expender productos veterinarios. Así que lo estábamos haciendo hace aproximadamente un mes y hemos tenido buena recepción, por suerte. Yo no soy de Vitilemo, yo nací en Santiago. Llegué acá hace aproximadamente dos años, el 2019, antes del coronavirus. Y nada, entre esas vueltas de la vida andaba buscando una farmacia y me di cuenta que la farmacia más cercana estaba básicamente en la COPEC, en el centro. O la que estaba en el terminal de buces. Entonces, simplemente se me prendió la ampolleta y dije, bueno, sería una muy buena idea poner una farmacia para esta área, digamos. Estamos ubicados en Alto Mar. Esto es Avenida Comercio 2241, al frente de un supermercado 9, Camino a Punta de Lobos. Las redes sociales sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, a Farmacia Punta de Lobos. Así que son todos bienvenidos. Los horarios son de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ininterrumpido.